Alcalde Daniel Quintero, ¿dónde está la plata? Columna de Álvaro Ramírez González. La política en Medellín está que arde, entre otras porque Daniel Quintero y su candidato Juan Carlos Upegui serán estruendosamente derrotados por Pico en 35 días. Todas las encuestas coinciden que Pico va mínimo a quinto implicar a Upegui, 66% menos 11% la última. Y eso tiene salido de la ropa Quintero, cuyo plan era perpetuarse en el poder con Upegui gastando toneladas de dinero del presupuesto de Medellín en esa campaña, tanto que se fue al consejo municipal, cosa que no está en el protocolo de los alcaldes, e insultar a los concejales uribistas, y cuando uno de ellos, Sebastián López, salió a enfrentarlo, no solo le metió al hijo de putazo, sino que amenazó con pegarle que porquería de alcalde es Quintero. El tema une, Diego Milicón no es como Quintero lo expone. Milicón, una multinacional de Luxemburgo, no es ladrón y anda tumbando gobiernos, y se conoce el negocio de la telefonía y los datos. Pero explicar ese conflicto me saca de contexto y se devora el espacio de esta columna. El consejo municipal bloqueó la iniciativa de Quintero de vender la empresa une al socio Milicón porque EPM, que se convirtió en una secretaría del alcalde con una junta directiva de filmones, que le iba a transferir a Quintero un billón de esa suma para metérselo a la campaña de Upegui. El consejo municipal de Medellín se fue a la posición de Quintero porque perdió completamente la confianza en él y por la parte de respuestas. Se ha gastado a Quintero 8 billones este año y las obras no están por ninguna parte. Jamás antes ningún alcalde de Medellín había tenido tantas demandas por corrupción y contratación amañada, pero a Quintero eso le resbala, aunque corre un riesgo altísimo de parar en la cárcel. Es muy probable que termine allí. Pero Medellín tiene un grupo muy calificado de concejales de distintos partidos políticos, que se le pararon firmes a Quintero para evitar un desastre mayor a la ciudad de la eterna primavera, y lo han logrado. Se le acabó el mandato a Quintero y no podrá perpetuarse. Quintero llegó a dividir a la sociedad paisa. Desató una cruzada de desprestigio contra el GEA, que es el grupo empresarial orgullo en los antioqueños. Un total de 250 mil países tienen acciones en el GEA. La actuación de Quintero en Hidroituango fue grotesca y peligrosa. Acusó de ladrones a los constructores e interventores. Empresas de reconocido prestigio nacional como Conconcreto y Ramón H. e internacional como Camargo Correa. De no ser por la mano serena y firme del presidente Iván Duque, que se fue a Madrid y logró que la aseguradora MAF presumiera el pago del accidente en la presa. Hidroituango hoy estaría cerrado y sería el menú de una jauría de abogados, y hoy Quintero se toma fotos en la represa. El concejal Sebastián López, que fue víctima de los gritos, insultos y agresiones de Quintero, sacó un vídeo que se llama Alcalde, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata del mantenimiento de la malla vial de Medellín, hoy totalmente deteriorada? ¿Dónde está la plata del mantenimiento de los parques y zonas verdes de Medellín, hoy convertidos en mulares? ¿Dónde está la plata del mantenimiento de los colegios públicos de Medellín, que se caen a pedazos? ¿Dónde está la plata de las basuras de Medellín, que está como un chiquero? ¿Dónde está la plata del adulto mayor, que en su gobierno dejaron de atendernos? ¿Dónde está la plata de buen comienzo, que se la robaron? ¿Dónde está la plata de EPM, que tienen las comunas, como un pesebre? ¿Dónde está la plata de las canchas deportivas, hoy abandonadas? ¿Dónde está la plata de los puestos de salud? ¿Dónde está la plata de la matrícula cero, que desapareció? ¿Dónde está la plata de las ferias, las flores? ¿Dónde está la plata del apoyo a la policía y el ejército, que no está? ¿Dónde está la plata de Medellín, Daniel Quintero, en que te gastaste 8 billones, si todos los proyectos y programas están desfinanciados? ¿Para dónde cogió esa plata, Daniel Quintero? Alias Pinturita se va, y es una maravilla que Upegui, su discípulo, no gane la alcaldía. Pero no hay antecedentes de ningún alcalde que le haya hecho tanto un baño a Medellín como a Daniel Quintero Calle.